Bueno pues ya lo tenemos con nosotros Lo hemos estado anunciando durante toda la mañana De que hoy nuestros estudios iban a estar llenos de juventud De vitalidad, de ilusión Porque eso es ilusión, seguro, seguro que tienen en este día tan especial Esta semana es la semana de ellos, de los niños Son los protagonistas ¿Estarán nerviosos, impacientes, ilusionados Ante la llegada de su majestad y los reyes magos? Pues yo les voy a preguntar Pero antes os lo voy a presentar A ver, de mi derecha a izquierda Tenemos a Mística, María Mística, a María Nieves A Carla, a Elena, Germán y a Mario ¿Lo he dicho bien? Sí Pues muy buenos días chicos Buenos días ¿Cómo estáis? ¿Ante todo estáis ilusionados? ¿Estáis nerviosos? No, nerviosos no ¿No estáis nerviosos? No Pero a ver, ¿no estáis nerviosos porque vienen los reyes? ¿O porque no estáis aquí en la radio? Porque estamos aquí en la radio Ah, aquí en la radio ¿Pero nerviosos por la llegada de los reyes? Sí Un poquito No, no, no Bueno, bueno Nos alegra que por lo menos aquí vengáis tranquilitos Porque hoy nos vais a contar cosas Pero es que también yo creo que todos sois artistas Nos vais a cantar ¿No? Venís preparados para eso Sí Muy bien Pero antes de nada A mí me gustaría de saber Cómo estáis pasando estas vacaciones de navidades Que lleváis ya unos pocos de días, ¿no? ¿Alguien los lleva contados? O mejor está contando los días que faltan para la vuelta al cole Yo lo que sé es que yo termino el colegio el 22 y empiezo el 9 Son unas tres semanas por ahí Más o menos ¿Pero tenéis ganas de que llegue ya al cole? Un poquito Yo un poquito Porque yo me aburro en casa ¿Cómo que te aburres? Que yo me aburro en casa Porque todas las mañanas voy al colegio Y ahora qué hago en mi casa Ahora vamos a hablar el por qué Porque, a ver ¿Qué sueleis hacer en estos días? Que estáis mirada Sin tener que levantaros temprano No sé si alguno ha tenido que hacer algún que otro deberes Tareas o algo Yo no No he mandado nada ¿No he mandado nada? ¿A quién ha dicho que sí? Yo Elena ¿Y a mí? ¿Y tú también, Mario? A mí también ¿Y eso por qué? A unos sí, a otros no A mí me han mandado tareas Porque son las vacaciones, normal Los niños están en sexto y... Ah, amigo Vale, vale Tú porque están en sexto y yo porque estoy en cuarto Bueno, y mi amiga Nieves Le han mandado tareas a ella ¿Sí? ¿De qué? ¿Tareas de qué? ¿De lenguaje, matemáticas? Matemáticas, lengua Todas las asignaturas ¿Sí? Porque hoy, ¿qué pasa hoy? La cabalgata del rey ¿Sabéis que se adelantan los reyes? Sí, sí Por el agua Por el agua, lo sabéis, ¿no? Muy bien Creo que alguna de vosotras vais a participar en la cabalgata, ¿no? Sí A ver, ¿quién es? Yo ¿Y tú quién eres? Yo, Carla Carla ¿Y tú vas? Digo, para luego saber dónde vas Ferdinand Del Torito Del Torito Con nieves Ah, con nieves Bueno, un toro Porque es grande Eso de Torito, ¿verdad? Que por cierto, ya la peli está, ¿habéis ido a verla? Sí, yo A ver, contadme Porque yo estoy en duda Yo no sé si o no Yo no fui a verla porque A ver Ah, porque ya tenía ideado ahí a ver Yumanji Ah, Yumanji, también Yumanji se llama chula Yumanji se llama chula Yo es que ayer fui con mi tío Sí Y ahora, pues, había tres Bueno, había más, pero ya nada De estos tres echaba Coco, El Toro, Fernandine Sí Y Fernandín Y también echaba Yumanji Y elegí Yumanji porque Ya podía ir con mi hermana a ver El Toro Claro En otro momento, ¿verdad? ¿Os gusta el cine, no? Con lo que veo A mí Sí Sí ¿Vais muy a menudo? Hombre, sí Sí Cuando salga una película chula, sí A ver, chula para vosotros ¿Qué es lo que es? De dibujitos De dibujitos así O no de dibujitos O de así, no Que a lo mejor De gracia De gracia De gracia Sí Y a nieve que hoy me están dando menos Pero, ¿a ti cuál te gusta? Coco ¿Habéis dicho? Coco es de llorar, es triste, sí Ah, es triste Coco es con más de una abuela Que no tenía los padres Estaba siempre con la abuela Va a la ciudad de los muertos Es así Un poco de penita Esa es mi abuela O sea, que también lo habéis visto Yo no, pero he visto El tráiler Ah, el tráiler El tráiler He visto muchos pequeños trocitos Vale Y es verdad que Muy bien Entonces, tanto, tanto tiempo para aburriros no tenéis, ¿no? Porque vais al cine Hombre Pero Que espera, espera por la tarde Estamos hablando de por la mañana Ah, que están pagando Pero de todas maneras De todas maneras Aunque vayamos a sitio Pero te aburre Porque en el colegio estás todo el día Que si estás haciendo la tarea Que si estás en el recreo Estás hablando con tus amigos Estás haciendo cosas Tienes la cabeza con un montón de cosas Y ahora, sin embargo, te levantas Y no tienes nada que hacer Porque estás ahí Te levantas por lo menos a las 10 de la mañana Y estás ahí sin ganas de hacer nada Ah, sí Y claro, mientras más tarde te levantas Parece que no te Yo Pero yo Se hace el día más largo Sí Que levantándote por la mañana Pues yo es que Por ejemplo Me levantas a las 10 de la mañana Sí Me he visto Me desayuno Me voy a la calle Juego con los amigos Como Y esa es mi rutina del día Exacto Sí Entonces, que aburrido Estás de vacaciones Ya me aburrido Yo no Yo tampoco Yo sí Yo no Pero yo no tengo Juego con la tarde A ver, vamos a ir por parte Porque aquí va Venga A ver, Mario Tú no dices que no te aburres No Y tú qué haces Para no aburrirte A ver Pues yo voy a todos lados ¿A todos lados? ¿Y por lo que? Voy a ir a la calle A jugar con mis amigos También me he conocido A dormir en la escuela Que me gusta allí quedarme Porque tiene un campo Ajá Y bueno Y me gusta Estar de vacaciones Ah, que te gusta Estar de vacaciones Vale Lo vamos a apuntar Para saber que a Mario le gusta Yo no me aburro Porque siempre Mi hermano Va con el patín A un A un A una A un circuito de patín Y ahora yo Pongo hoy Y le di paseo Con él por la mañana Desde las 10 hasta las 1 Y después ya a lo mejor Mi rutina es comer Y como ya está por Navidad Me voy a la casa De mis tíos abuelos Que han venido de Barcelona Ajá Vale, claro También es un encuentro Con la familia y demás A ver Elena Tú ¿Qué haces para no aburrirte? Yo Yo es que en verdad Me aburro por la mañana Porque ya después por la tarde Yo me voy con mi familia Y digo yo ¿No se nos ha ocurrido De por ejemplo Ayudar en casa? Por la mañana Yo sí Ayudo ¿Os hacéis vuestra escala? Sí ¿Seguro? Sí Seguro Y cogemos Cogemos las cosas De la cocina después Y todo lo llevo a la cocina Después llevo La ropa que está sucia arriba Y después pongo una lavadora Para Le echo los detergentes Porque yo no sé Ponerla Sí Mira Muy bien Muy apañado Germán Y a ver Mística ¿Tú también ayudas en casa? Sí ¿Qué es lo que sueles hacer? Hago la cama Bien Ayudo a cocinar Ah, cocinar Muchas noches Me hago la comida Ah Y a ver Dime ¿Qué sueles hacer? Porque yo por las noches Que no sé Qué voy a preparar ¿Eh? A noche Ceno ejercicio Y les hice yo Anda Yo también Hay veces que Que estoy aburrida Y le digo Mamá Yo voy a hacer yo la cena Y a lo mejor Hago una tortilla francesa Una ejercicia Pero a ver ¿Para ti? ¿O para los...? Para mis padres Ah, cuidado Muy bien Vale, vale Y me dice que también hago ensalada Porque me gusta también Ensalada Muy bien Muy bien Sí, la ensalada Yo algunas veces me pongo con mi hermana Y le ayudo a hacer la comida también Y yo sí Cuando, por ejemplo No sé hacer una cosa Me fijo en él Y ya después Le digo Papá Déjame hacer lo que te he visto Y... Y me ha gustado a mí Ah, pues muy bien Está muy bien A ver, Nieves ¿Tú ayudas en casa? Ah, se está pensando Sí Ah, sí ¿Y en qué? ¿En qué ayudas? ¿Tú haces tu cama? ¿Solita? ¿Sí? Sí Y ayudas en la cocina también O en poner la mesa ¿Verdad? Ah, esas son mías Las 8 Claro Yo había 2 Y esa también Y esa también Y esa también Y esa también Ah, qué Uy, que sabe hacer La tortilla francesa Sí Sí De tanto No Es fácil Sí Es fácil, ¿no? Es fácil Sí Ah, vale, vale, vale Muy bien Bueno Entonces, como veo que sois unos niños Vamos Vuestros padres tienen que estar súper contentos con ustedes, ¿no? Sí Y las notas Ah, y las notas Ven ¿Quién ha dicho notas? Yo Cuando ha dicho notas Es porque seguro que se ha acabado las notas Ah, rico ¿Todo limpio? Todo sobresaliente y 4 notables Madre mía Y, bueno, ¿en qué cole estás? Alfonso X y Morsavio El mío Donde yo he ido también Germán Yo, todo sobresaliente y un notable ¿Y tú en qué cole? En San Francisco San Francisco Elena Yo, dos sobresalientes y lo demás todo notable Porque si en fecho me cuesta más Cuesta un poquito más, ¿verdad? ¿Y tú estás en qué? En Campomeno Campomeno ¿Carla? Yo también Con un sobresaliente y todo notable ¿Y tú estás en qué cole? Con la presa Estamos tocando esta paleta Aquí es una representación de todos los colegios Es que estamos en sexto Y es como difícil Y conforme, bueno, pues esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada Esto no es nada para lo que nos toca con el instituto Y por los higuratos ya Ya ni te cuento A ver, Nieve ¿Y tú en las notas qué tal? Un sobresaliente Todo notable Y un bien ¿Y en qué cole estás? En San Francisco Muy bien ¿Y Mística? Yo es que no estoy segura de cuántas notables tengo Pero bueno, aprobado Entre cuatro y tres Y los demás sobresalientes Niños que, vamos, que listos que son Que le da tiempo a divertirse A ayudar en casa A estudiar A sacar buenas notas Tienen ganas de volver al cole Y eso no es nada Que aparte él y yo Aparte de cantar También vamos al fútbol Y cuando vamos Porque estamos Él, yo y ella Estamos Allendo Con Ana Gómez A clases de cante Con Ana Gómez Ahora iba yo Ahora iba yo a eso Que aparte de todo esto Además Os gusta cantar Lo hacéis muy bien Por lo que me han dicho Lo hacéis muy bien Y estas Navidades Creo que habéis cantado mucho ¿No? Sí, yo Hemos hecho una gira Ah, una gira Cuidado Como las arrichas La minigira La minigira La minigira Yo hago en la sierra ¿Sí? Yo el 24 y el 31 Sí Digo Canto Y paso la gorra Para sacar, ¿no? Alguna recaudación Yo el 24, 25, 26, 27 Yo siempre voy a ir cantando Sí, ¿no? Yo cuando a la vez No estoy nerviosa Lo primero que hago Es ponerme a cantar Sea donde sea A mí se me quita En la calle En cualquier lado Es ponerme nerviosa Y me pongo a cantar Yo a mí Tengo muchas cosas en la cabeza Estoy estresado Me voy a un sitio Que no me vea más o menos nadie Y empiezo a cantar Y después ya Ya estoy relajado Y empiezo Yo cuando hago exámenes Estoy Por allí Por la clase Y la maestra Y la maestra Y la maestra No, pero no Porque yo estoy También quiero Porque estoy nerviosa Resulta que no Que nos tranquiliza Cantar Sí, sí Nos relajamos Yo también quiero cantar Yo lo voy a poner en práctica Cuando me pongo nerviosa Pues tú canta cuando te vas Pero Así Vale, hombre No sé cantar como vosotros Pero Y Nieves se pone nerviosa Cuando se pone nerviosa ¿Qué hace? Si es que se pone Vamos ¿Tú también cantas? Pues yo sé que claro Ellos forman ¿Qué grupito? Creo que Os hacéis llamar ¿De qué manera? Pequeño flamenco Pequeño flamenco Y aquí las hermanas Las hermanas Nieves y Mística Digamos que también Pueden formar un dúo ¿No? Porque tocar la guitarra Canta ¿No habéis pensado en eso? Un dúito De cantar Y tocar la guitarra Vale ¿Y qué os gusta cantar más? A ver No sé Es que nos gusta cantar Toda clase Toda Toda La más moderna Flamenquito A mí flamenquito Flamenco Flamenquito no Flamenco Y cosas flamenquito Modernas A mí aparte de cantar Flamenco Que cantamos nosotros A lo mejor también me gusta Cantar No moderno Sino Por ejemplo Como de marco flamenco ¿Sabes quién es? Porque es así Flamenquito ¿Sabes? Que le da un toque Flamenco Modernito Pero Pero le da un toque flamenco Igual Igual que a mí Sí, de verdad Bueno ¿Y algunos saben tocar Algún instrumento? Porque mira Mística Tiene una guitarra Ay, me dejan callar De momento Porque es que A ver Mario ¿Tú qué tocas? El cajón El cajón Yo el cajón Y ahora quiero aprender La guitarra Para saber también Toca la guitarra Muy bien Elena Yo toco el cajón Ah, amiga ¿Carla? Yo No A lo mejor A lo mejor Si me das tú una caja Si te la toco Pero No es que practiquen Ni nada No Pero vamos Que no te cortarías tú A la hora de No Bien Ni habíamos dicho Que la guitarra ¿No? Que hoy la trae La hermana Porque creo que Nos tenéis preparado Algo Al igual que Vosotros también ¿No? Para Ya van terminando La fiesta ¿Os da lástima Que vayan terminando? Sí Sí Pero ahora llega la mamá Pero ahora es que ¿Qué llega ahora? ¿Qué llega? Los reyes Pero ahora hay que aprovechar Hay que aprovechar Los días que quedan Con la familia Para disfrutarlo Ya Porque son los últimos días Ya no puedes decir tú No vamos a ir Por ejemplo A comer Porque hay que hacer esto ¿No? Hay que ir a ese sitio Porque es que ya Porque ya Quedan dos o tres citas Y eso Sí Es verdad Vienen a las familias Porque ya Sobre Las familias Siempre Por ejemplo Los que viven en Barcelona Por ahí Vienen sobre todo En navidades a las casas Y hay que estar con ellos Hombre claro Es que hay que Va a aprovechar el tiempo Que ellos están aquí Porque No puede estar El tiempo que ellos están aquí Porque Hay gente De que cuando están La gente en la casa Cuando están por ahí Las son de menos Y ahora cuando están Por ahí Hay que estar con ellos Hay que estar con ellos Es verdad Es verdad Bueno Un día muy especial hoy A ver Que como os hago la pregunta ¿Creéis que esta noche Los reyes Os van a dejar Los regalos O van a esperar un poco Porque no hay que recorrer Muchas casas ¿Cómo? A mí me lo hacen siempre Ya es que Ya sé cómo me lo hacen A ver Yo primero A las cinco Me voy al barrio bajo Veo a la cabalgata Y después Voy a la casa de mi abuela Allí hay unos cuantos regalitos Los voy Los miro Y los cojo Me los llevo a mi casa Claro Voy después Si no se hace muy tarde A la corredera Y después ya Me quedo con mis otros primos Y mi otra familia A coger balones Chucherías Cosas de esas Vale ¿Soléis coger muchas cositas La cabalgata? Yo sí Con mi padre Pero tenéis que tener mucho cuidado No poneros cerca de los tractores Y hacer los casos de los mayores Porque me imagino Que hay veces acompañados De los mayores Yo hay veces que en vez de cogerlos Se los pido Digo ¿Qué lichas? ¿Qué lichas? Yo del año pasado Yo A mí La que más me gusta Es la del mesón Porque allí hay menos gente Y hay más pasos Allí en la del mesón Lo bueno es que tiran muchas cosas Y allí hay muy poca gente Pero Tiran un montón de cosas Y hacen un paseo muy pequeño Pero tiran muchas cosas Y allí está guay Aunque la gente va A mí me entran a corto Porque Un trampolín aquí y ahí Y tienen que soltar Todos los caramelos Porque más corto mejor Y mi abuelo Como Cerveti Hay una cabalgata Que es verde Y que es Cerveti Y ahora Enseña a mi abuelo La bandera grande Cerveti Y empiezan a tirarnos Un montón de cosas O sea que vosotros No avalancha Hoy vais a estar En la de Arco Y mañana Si el tiempo Así lo Bueno mañana no Si el tiempo lo permite Vais a estar también En otras cabalgatas De otras Bueno el sábado Barriadas A lo mejor Bueno sí Estaremos No os perdéis Pero digo yo ¿Para qué queréis Por ejemplo Coger tantos caramelos Tantas pelotas Si después Si al final Si después Pues yo no Yo cojo una pelota La llevo Me empiezo a jugar Con los amigos Y se me pincha Por eso es que yo Cojo una cosa Y la tengo que aprovechar Tanto 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 Porque se me rompe No yo Yo pelota Es que no coja Porque No las utilizo Y si cojo Es para regalársela A mi primo Para regalársela A un amigo O ya alguna Una amiga Algunas veces Algunas veces Como por ejemplo Ahí dice uno Cojo el trompo Se lo dice otro Se lo dice otro Y se pone en moda el trompo Y yo por ejemplo Miro Veo una cosa Que lo tiran Y cojo por ejemplo El trompo Cojo Cojo lo que veo Lo que me parece Lo que me entra en la vista Yo cuando Yo sobre todo Cojo muchos balones Y después También me hacen falta Bueno Hacen falta Para jugar Para distraerme Y además Porque soy aficionado al fútbol Y me gusta Ya has dicho Lo de la aficionado Ahora hablaremos De deporte Yo es que el año El año pasado Cogí 16 balones Madre mía ¿Y qué hiciste con ellos? De tanto Es que me ha regalado Porque Los di a mis primas Algunos Y otros Me los quedé yo Porque Yo tengo un patio Entonces pasa Hay un limonero Y cabe que tiro un balón Y me quede sin balones Si le tiras al pobre limonero Él se tiene que defender De alguna manera Es que Es que es así A ver Bueno Las hermanas Nieves y Michica Vosotras ¿Qué? ¿Solís coger muchos caramelos Muchos juguetes O lo que Os cae cerquita? Bueno Es que nosotros Vamos a la cabalgata Entonces te tiramos Nosotros Es verdad Es verdad No me acordaba La nieve Es verdad Pero Pero al final Al final De la cabalgata Nos dan un balón Y una bolsa de sushi Como tú la has tirado Y de todas maneras A ti te gusta recoger Pues te dan Una bolsa de sushi Y una bolsa de sushi Sí, algún regalito Que digo yo ¿Os gusta entonces La cabalgata? ¿Preferéis ir a la cabalgata Que no en la calle? ¿No? Como van a estar aquí Estamos sentados A mí me gusta más Coger Porque me gusta O sea El que trabaja Se ganó las cosas Y me gusta más Hacerlo de forma A mí no A mí me gusta más Pero te estás mejor sentado A mí me gusta más En la cabalgata Me gusta más Como que Me lo dan a mí Y me gusta más tirarlo Me gusta más Y de la cañita No Que te digan Tira, tira, tira Dámelo de Sí, como ponen los paraguas Sí, sí Te ponen Hay gente que te pone Los paraguas Para que tú le digas cosas Mi abuelo pone la gorra Él es más humilde No quiere abarcar tanto Hay gente que te tira Las bolsas a la carroza Y te dice Échame Y tú le eches Y luego te la tiras otra vez Ajá Hay gente que te dice Tómate Pero vosotros lo que lleváis Serpentina Casi caramelo Sí, caramelo Si se lo pide Ahí Dame caramelo Por favor A lo mejor Te lo dan O hay veces que los reyes Porque yo cuando fui malinera Nosotros íbamos delante De Baltasar Y Baltasar Unas veces Nosotros estábamos Como las locas Pidiéndole Que nos dieran Unas bolsas de caramelo Ajá Y cada dos por tres Baltasar Nos tiraba caramelo A nuestra carroza Nosotros notábamos Los caramelos Aquí en la cabeza Y nosotros Mira Caramelo que nos atraía Y lo tirábamos nosotros A veces que nos tirábamos Nos tirábamos Pues a mí A mí todo lo contrario A mí me gusta Recibirlo La calle A mí me gusta Y disfrutarlo Pero a ver ¿Seguís el recorrido De la...? El recorrido Sí, la mitad Bueno Yo voy primero Como ha dicho Germán Yo normalmente Hoy no ya Porque han cambiado el tiempo Y mañana es donde Dejan los reyes Y los regalos Puedo venir a mi casa Ajá Y ahora pues Hoy voy a la... A la... A la cabergata A la cabergata Y después cuando termine Como este año No dan los regalos antes Pues me voy Y las sigo Y después me voy a la corredera Amigo ¿Qué sitio es el mejor? ¿Para qué creéis vosotros? Tanto a las que vais En la carroza Como a los que vais fuera ¿Qué sitio es el mejor? ¿Dónde... ¿Dónde se puede coger caramelo? ¿Dónde es el mesón? Bueno, te digo La de arco Hombre, donde se puede coger Donde tú puedes coger Más caramelos Donde no haya gente ¿No? De todas las... Pero donde hay más... Pero donde tú no... Donde tú puedes coger caramelo Donde no haya gente Porque te puedes dar más ¿No? Pero a lo mejor Quizá... La corredera puede ser Sí O en la caridad En la caridad ¿Dónde puedes coger más? Porque allí empezamos Y allí puedes ir a más Allí en la calle La ambulancia Por allí Lo tendremos entonces A mí la corredera Porque allí hay ambiente Hay mucho ambiente allí Empieza a caer nieve Después Nos regalan botes Y no empezamos Sí Pero para coger Juguetes y eso Eso te ha dicho La caridad Es la caridad Porque allí es donde tú empiezas Y allí Eso está todo chulo Porque allí hay mucha gente Y a lo mejor En la plaza Uy No me acuerdo ¿De coger? No A ver Dime y te ayuda Mira Las palomas Las palomas No La cuesta de la ambulancia Para arriba Sí La cuesta de la ambulatoria Al lado Modesto Gómez Ah Esa Esa Ahí a lo mejor También en esa curva O por allí también Lo tienes tú ahí Ya más que estudiado ¿No? De un año para otro Es que ahí vive mi abuela Y allí pues siempre nos poníamos Y es verdad Que allí siempre nos tiran Un montón de cosas Porque a nosotros Está ahí en esa curva Ya 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 Y siempre nos tiran A ver Dime A ver Vamos a ver Que aquí Chica y Nieve Ay que Nieve ya está con las chuches Entonces no te pregunto ¿No? Bueno Vosotras os gusta Estar en la carroza ¿No? Bueno además Mi chica este año Si tiene que estar ¿No? Porque Va a ser la de las molineras Sí Recuérdame Tú eras Tú eras Primera dama Primera dama De la molinera infantil Muy bien Y a ti te gusta Bueno todos los años Creo que seas molinera o no Has estado en las carrozas ¿No? ¿Te gusta? ¿Te gusta más? Sí ¿Sí? De Navidad De Carnaval Ah en todas Este año He estado en la En la cabalgata de Carnaval Sí Disfrazada de Bayana Ajá Muy bien Y Nieve ¿Para dónde tú vas? ¿También? ¿Tú has estado también Con la hermana? Yo con Yo también fui Con ella Ajá Muy bien Y hoy también ¿No? Tenéis que ir bien Abrigaditos ¿No? Me imagino Sí Yo con esto Y no sé qué Todo lo alto Y tú ya te basta ¿No? Nosotros no Nosotros las de Las de la cabalgata Tenemos que ir Abriga para allá Claro Porque El traje que llevan O sea No es lo mismo Ir vestido normal Que ir vestido Con una ropa Porque a lo mejor Nosotros Vamos con Con un vestido Con un vestido Hecho de fieltro De tiranta Ay de tiranta Madre Dios Ay Y ahora nosotros Claro Nosotros tendremos que poner Un Un abrigo Que sea carne Como que se vea Claro No te va a poner Uno rosa Ni nada Porque es un vestido De tiranta Claro Que tiene que simular Que vais en tiranta Y ahora no te va a poner Una chaqueta encima Y te tienen que abrigar Como una malla De que parece que son Que también se pasa Sí Porque hasta que no es Como tenéis que estar sentada Pues no podáis moveros Porque hasta que no sea muy tarde Hasta que no sea muy tarde Y se vaya cayendo el sol No se pueden poner chaquetas Sí, sí A lo mejor te puede poner Una chaqueta Porque la hace un foto y eso Claro A lo mejor te puede poner Una chaqueta en el casco antiguo Que es donde hay menos gente En sitio que no haya gente Yo me acuerdo Cuando me vestí de molinera Y en sitio que no había gente A ponerte la chaqueta A ponerte la Si Yo para abrir Sí Yo para abrir Me voy como voy Con una camisa Detrás de esto Blanca Esto Y una chaqueta Mira en mi cajita Aquí está abrigado Y yo Ahora tengo Un colito Encima un arca Y una sueta Ah, pues muy bien Tenéis que abrigaros Que luego vienen los resfriados ¿Habéis pasado resfriados? Sí Yo sí Yo lo tengo Yo en mi equipo de furbo Yo es que no lo tengo Pero en mi equipo de furbo Hay un montón De gripe Ah, gripe No resfriado Gripe Que es diferente Porque a mí ya se me va pasando Sí Yo los resfriados Yo para mí Son, uff Un horror Porque muchos mocos Aparte de los mocos Que yo tengo Porque yo tengo muchos mocos En la garganta Y aparte de los que me salen Es que yo no puedo respirar O sea, yo es Me quedo ahogadita Lo mal que se pasa ¿Y de noche? ¿Cuándo no puedes dormir? De noche No se puede dormir De noche Se te tapan los orificios A mí no puedes dormir De noche No es que no se puede dormir Porque al estar dormida Se le ponen los tapones Uff Que, que, que Cuántas veces yo me he levantado De noche Porque no tenía tapones En la noche Pues sí A mí Los resfriados Son pasajeros Pero Si me coge Ese día Ese día Estoy todo rato Con el pañuelo Aquí Yo falté los Era la última semana De colegio Sí El miércoles El martes y el miércoles Falté dos días Y me perdí todo el trabajo Que tenía de ciencia Anda Por tener un resfriado Vale ¿Y no lo puedes recuperar? No, ya se terminó Ah, ya se terminó Claro Muy bien Yo cuando tenía Yo cuando tenía cinco años Sí Pues a mí es que yo estaba así Y no Y se me salía la gaba No podía respirar bien Sí Ay, ya se Por eso hay que cuidarse Hay que aplicarse bien No tomar tampoco las cosas Frías Por ejemplo Vosotros que jugáis al fútbol Que salís acalorados Que queréis agua Nosotros Lo primero calentamos Para entrar ya en calor Ajá Y después ya Echamos Después de cuando terminamos ya Y vamos a beber agua Algo Yo siempre El agua de mi casa No salgo fría Porque Este Que produce más cambios Para poner el resfriado De echar caliente Caliente A beber el agua A hito fría Y yo Que vosotros tenéis que cuidar Bueno Todos tenéis que cuidaros La voz Sí Pero Pero yo Cuando voy al fútbol Me llevo una Agua Ni fría Ni caliente Natural Y me la pongo Y después Empiezo a correr Un descansito Me bebo el agua Al final del entrenamiento Que es una hora y media Me abrigo del tirón Para no coger resfriado Me ducho Y me voy Para mi casa Para no coger tanto resfriado Hombre Claro Muy bien Porque como decíamos También cantáis Ahora hablamos del cante Pero lo de los deportes Me imagino que queréis Contarme algo De que estáis en el fútbol De que equipo soy Como En fin No serás niña Si también son afeccionadas A algún deporte Sí Yo estoy en baloncesto Ah baloncesto Mis chicas ¿Qué tal? Bien ¿No? Me está enseñando Mi maestro Me está enseñando la regla Ah muy bien Nieve Gimnasia rítmica Muy bonito Yo no ¿Tú de deporte? No Nada ¿Gustan? Me gustan Pero No practicas Bien Igual que Carla Me gustan Lo hago Si hace falta Pero no Pero tampoco es Vale Y los chicos Bueno El deporte estrella Seguro seguro El fútbol ¿No? Es decir Y más cosas ¿Y qué cosas más? Pues también Soy aficionada A la pesca Me gusta también Que intento practicar También me gusta mucho El torero Y la caza Mi padre Como Mi padre es cazado Pues me lleva algunas veces A pescar Que también me gusta No soy muy aficionado Pero me gusta Voy Mi padre tiene unos pocos De perros Pues yo Le digo Papá ¿Cuándo va a sacar ese perro? Cuando lo saque Me llama Para que yo lo vea Y vaya contigo Y me Y me gusta Y también Soy Informática De De ordenadores Y vas a informática ¿No? Muy bien Hay que estar puesto también ¿Verdad? Yo informática Desde los tres años Ya estoy allí Con un ordenador Una tablet Que ha hecho a mi tía Y todo cuando no sabían algo Se lo ponía yo con tres años Es que ya Me parece Antes se decía Que los niños nacen Con un pan debajo del brazo Ahora es que Nacen pero con una Tablet Dispositivo La tecnología La tecnología Bueno hablando de tecnología A ver contadme Porque Bueno la carta La de los reyes La habéis tenido que mandarse Ya algún tiempo Claro Siempre ¿Qué habéis pedido? A ver si no es mucho Preguntar A ver mi chica ¿Tú qué has pedido este año? Que te traigan los reyes Si te has portado bien Claro ¿Tú crees que te has portado bien? Sí ¿Que te merecen los regalos Que puedas recibir? Sí Sí Bueno pues cuéntanos A ver comparte con nosotros ¿Qué has pedido? Para leer he pedido una colección de libros Porque tengo el Acércate al micro para que te podamos escuchar mejor Porque tengo el primero y el segundo Sí De la colección Se llama Princesa del Reino de la Fantasía Y tengo Y quiero leérmelo entero La colección Y también he pedido un libro de dioses antiguos De mitos De los mitos Y es Ah muy bien Muy bien Está muy bien que pidáis libros No todo va a ser juguete En mi tecnología En mi clase cuando estaba haciendo Porque allí vienen los reyes al colegio Y entonces hay que darle las cartas Ajá Porque cuando estaba haciendo la carta Sí Estaban cotillando mi carta Y veían que yo había escrito Que pedía libros Y me decía ¿Por qué piden tantos libros? Eres muy rara, ¿eh? Pidiendo tantos libros Como si fuera malo leer Ah, fíjate Y luego me dice Bueno, los raros lo mismo sois ustedes, ¿no? Que no lees Que no lees Está bien Es bueno Es bueno Y las de aventuras que puedes En las que puedes vivir, ¿eh? Sí, a mí me gustan Eso, los dioses Te gusta la historia de El pasado Sí Ah, qué bien Pues está muy bien Buen ejemplo, ¿eh? El que pone mi chica Bueno, aparte de libros ¿Alguna otra cosita que...? Sí Por ejemplo He pedido Un tigre ¿Un qué? Un tigre ¿Un tigre? ¿Pero no será de verdad? Tyler No, no, de verdad no Ojalá Me ha asustado Bueno, no sé dónde lo ibas a meter El Tyler Pues si venía con una jaula Pero me metía en la jaula No sé si va a dónde iba a estar el tigre Pero yo pediría uno blanco Sí Ah, claro Pero yo pedí un tigre De juguete Ah, mira Que se parece mucho a un perro Y como yo no tengo perro Pues te vas a hacer cuenta Que tienes una mascota, ¿no? Ah, pues muy bien Porque es más bien grandecito Sí Ah, muy bien Sí ¿Tú qué has pedido? A ver, en la carta ¿Te acuerdas lo que escribiste? No se lo acuerda Venga A ver, cuéntanos ¿Qué has pedido? La colección de los libros de Grech Sí También la bola grande de 50 Acesorio de L.O.L. Suprise Bien L.O.L. Suprise Sí Y... Bueno, también... A ver Yo me pego Mmm... Llaves ¿Laves? Para... Llaves de esas llaves antiguas Que son raras Sí, que les gusta coleccionarlas Y ponerse las cinco bocollas Ah Ah, mira, pues Está muy curioso Que una niña ¿Cuántos añitos tiene, Nieves? Ocho Ocho La tiene que pensar un poquito, ¿no? Ocho Y le gustan las llaves Antigua Que te las pones como si fuera un colgante Ah Y las colecciona Y las colecciona Bueno, pues otro día que vengas aquí A ver si me traes alguna para yo verla, ¿vale? Sí, se me trae Muy bien Bueno, Carla Tú cuéntame ¿Qué has pedido a los Reyes? Yo... Un busto de peluquería profesional Ajá Porque me gusta mucho Tengo dos profesiones así en plan Que me gustaría hacer Pero a lo mejor peluquería también Es algo que a lo mejor Lo puedes coger Cuando no tenga algo Pues lo puedes coger por ahí Sí Y de esto Libro De Jerónimo Chilton En el que sea A mí me da igual Pero A mí Ya A mí me traen Lo que Lo que yo Lo que ellos vean Lo que O sea Yo lo pido Lo que yo quiera Pero a mí siempre Los Reyes Me sorprenden A mí me traen Lo que Cosas que tú no has escrito Que no has pedido Claro Que a lo mejor a mí me gustan ¿Te gustan ellos? Y que a lo mejor Yo lo he dicho Como que Pero en verdad no Pero yo no lo he dicho nunca No lo he escrito en la carta Pero que en verdad A mí me gustaría tenerlo Es que los Reyes Son muy listos Y eso a mí A mí me lo hicieron El año pasado Pedí muchas cosas Y me trajeron Un patín Y yo digo Ay Pues me ha gustado Ahí está Si esto no lo has pedido Pero bueno Me ha gustado Bien Bueno A ver Elena Pues yo cuando era Más chiquitita Pedía Pedía lo que a mí me gustaba Pero aparte Me traían carbón Porque a mí me encantaba El carbón Yo me lo comía Pero A mí Está bueno Que está muy bueno Es de azúcar Pero a ver El carbón te lo traía Porque te Bueno lo pedías tú Porque te gustaba Claro Porque me gustaba Pero no porque Te hubieras portado mal No, no, no Aparte de mi regalo El carbón Y ese año Me he pedido Unos deportes de marca Que me hacen falta Y es como Carla Yo veo Una cosa cual sea Ay pues esto me gusta Y ya los Reyes Traen lo que Lo que buenamente Porque claro Que venís muy cargados Muy cargados Para todos los niños Cuidado Bueno y así Germán Este año Una guitarra Has pedido una guitarra Y una tablet Ay yo también quiero una tablet Y yo también Y no me la han traído todavía Yo ya la tengo Por la comunión Y carbón para pintar Y una bota de furbo Vale Una guitarra y una bota de furbo Oye pues mira O espérate O ahí más Ya Son buenos regalos Y un balón Y un balón Y un balón Son muy buenos regalos Los que ha pedido Yo es que Yo es que no pido tantas Hombre pido cosas Sí Pero no me he harto de pedir Yo creo que le van a traer más regalos Niños más buenos Si nosotros nos pedimos Porque cosas Los reyes van a decir Este niño Tiene corazón por los otros Y incluso van a decir Vamos a traerle otra cosa Claro Si a mí todos los años Yo pido mi cosa Pero aparte me traen más Ah pues que bien Que bien Yo siempre yo pido cosas Pero cuando me doy cuenta Mira Pero esto no lo había pedido Pero en verdad Me encanta Porque es con lo que yo he dicho Que lo veo y digo O llega a sorprender más Claro Que lo que os traiga Lo que habéis pedido A lo mejor yo lo he visto Hace un montón de tiempo Y dije Y estuve un montón de tiempo Diciendo Oh pues yo lo quiero Porque no está hecho No sé qué Y ya ni te acordabas A lo mejor ni me acordaba Pero tenía muchas ganas De tenerlo Y cuando lo veo Qué bien Ah mira esto era tal Qué bueno Qué bueno Los reyes se portan con ustedes Qué bien Bueno porque habéis sido Como ven decíamos Bueno durante todo el año Sí Habéis también alegrado Mucha gente con vuestra música Con vuestro cante Nos decís que estabais Con Ana Gómez ¿No? Este grupito de jóvenes ¿Era cómo os llamáis? Pequeño 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 Pero yo no estoy con Ana Gómez No tú no estabas Elena Yo estoy ahora mismo Con el cachorro de Patena Ah Muy bien Que hemos dado un descanso Ahora en diciembre Claro Y ahora Medio de enero Por ahí empezamos Ya empezamos Nosotros también Hemos dado un descanso Con Ana Gómez Claro O sea que lo tomáis muy en serio Esto de aprender Nosotros no es que lo aprendamos Sino es que nos gusta Aprender nuevas canciones Es que es un hobby Un hobby Un hobby Claro Nos gusta Nos gusta aprender más Nos gusta Que no es Onda Ahora tenemos que ir a las clases Algo muy pesado No 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 Es que vamos Hablamos de una cosa Y la cara está un poquito aburrida Y es que nos ponemos felinos Que bien Que bien Que no es como las matemáticas Que al menos lo dices tú Cuando matemáticas Porque fíjate tú Por donde a mí me encantan las matemáticas A mí no A mí es que me gusta todo A mí me gusta aprender Me gusta ver una cosa Y la aprendo Ah pues mira Tiene facilidad Tiene facilidad A mí lo que más me gusta más que nada Ciencias sociales Ciencias naturales Inglés Ajá Más o menos como yo A mí la lengua A mí es que matemáticas Me gusta pensar Me gusta a ti Me da también De darle tú al coco A mí me gusta inglés Y francés Los idiomas estos raros Sí Y practicar los idiomas O sea Hablarlos Hablarlos me encanta Porque son ¿Cómo decirlo? Que son Bilingües Tú los hablas Y no son iguales Que el español Si no tú lo dices Las letras juntas No son distintas No se pronuncian iguales Claro Para los españoles Es muy raro Es otro idioma Claro Es muy raro Cómo lo pronuncian Entonces me gusta pronunciar Así palabras raras Muy bien Así es muy chulo Muy bien Bueno Y vosotras Estáis por libre Bueno Tú estás aprendiendo la guitarra ¿No mi chica? ¿Estás yendo a clase? Yo también ¿Con quién? ¿Con quién vais? Con Carlos Carlos Un maestro A todos mis amigos De mi clase Y de sexto Que he mandado Un montón de guasas A todos los guasas Que tenemos Que salgo en la radio Escucharme No sé qué A todos Así que un saludo para todos Bueno Y dentro de nada No sé si está tarde o mañana El tiempo que le da nuestro compañero Paco Bautista Os podréis ver también Tenéis en la cámara Podéis saludar también A la cámara Venga ¿Quién quiere saludar más? Yo Venga Yo quiero saludar a mi tía Rosy que es de paterno A mi hermana Que la quiero mucho Y a mis compañeros de clase Muy bien A ver ¿Quién quiere saludar más? Yo Hombre Venga Yo quiero saludar a mi familia Sobre todo porque cuando Chitrice me apoya Me hace muchas cosas También A mis familiares que han venido De Barcelona De esos sitios Sí También a todos mis amigos Que me Que me apresan mucho Que yo estoy Por ejemplo Llorando Un ejemplo Y ahora Y ahora Dice Herma ¿Qué te pasa esto? No sé qué No sé cuánto Y me ayuda Sí que te ayuda A superar ese momento Y sobre todo También A mis amigos De fútbol Mis cosas Mis juegos Ah muy bien Muy bien Perfecto Bueno Mario Yo desde aquí quería saludar A mis amigos del colegio A los de fútbol A los de campo Y pero más que nada Me gustaría Me gustaría Saludar desde aquí A mi familia Y más que nada A mis abuelos Y a mis padres Los abuelos ¿Te están escuchando? A mi abuelo Claro Ajá Se le ha hablado De conmigo Ah amigo Yo quiero saludar también A mis abuelos Sí Que seguro que me están Escuchando Y que estarán Y que estarán allí En su casa Así que Con la abuela Saludamos a los abuelos A los papás A los hermanos Yo a todos A todos A todos Nieve ¿A quién saludamos? A mi amiga A mi mejor amiga Daniela Vera Muñoz A mi mamá Que ahora mismo Está trabajando Bien No tengo que saludar A mi hermana Porque está aquí Claro A mi papá Bien A mis abuelos Y a mis primos Y picos Que han estado en En Barcelona Con lo de las uvas Bien Y Mi chica Yo quiero saludar A toda mi familia Que seguramente Me estarán escuchando Seguro Y A mi abuela Agustina Que el año pasado Se me olvidó Se me olvidó Hoy es la primera Saludarla Hoy es la primera A la que Le saludo Porque Me lo dijo Es que me lo dijo Me dijo Que yo Estuve escuchándote Porque yo siempre Escucho la radio Por la mañana Y vi que no me saludaste Le saludaste a todo el mundo Pero no me saludaste Pues nada Pero yo le saludo Hoy la primera Muy bien Y A mi abuela Alfonso Que también estará escuchando Sí Y que está malito el pobre Vaya Que se ponga mejor Que se ponga mejor ¿Verdad? Muy bien Con un resfriado Bueno Y sobre todo A los primeros Porque Es que yo veo Yo veo a toda mi familia Aquí Pero a mi tío abuelo Los quiero Los primeros Son a mi tía abuela Ani Y a mi tía abuela Juan Muy bien Pues saludos Que nos quedan Que como os dejen Nos quedamos aquí Resulto que tenemos que entrar Por los reyes Tenemos que saludar a los reyes Dentro de unos minutos Así que Venga preparaos ¿Quién va? ¿Qué cuarteto? ¿Qué dúo? ¿Por dónde empezamos? Para que nos canteis Y ya vamos a ir finalizando Calle de San Francisco Que es larga y serena Tiene cuatro farolas Y bien merecía Y bien merecía Los cañones Los cañones De la artillería Y en medio Un castillo Donde hombres Donde hombres Mujeres Y niños Debían de estar Calle a lengua Calle a lengua Y no hablen más Mucha con el agua Se ha quedé Tomar el fresco Se asoma La ventana Y con gran contento Su madre la llama Mariquilla Mariquilla Cierra esa ventana Yo le dije Yo le dije Yo le dije Yo le dije La bolsa Que lleva el dinero Bueno, esto se merece un aplauso, ¿no? Eida, por el resto Que bien cantáis Que bien cantáis Bueno, este año 2018 vais a seguir, ¿no? Dando las clases Nosotros aparte de cantar en grupo Nosotros aparte de cantar en grupo También cantamos Cantando solo Con su fin Sí, y el 28 de enero Tenemos una actuación No sé dónde Pero en la pequeña Bueno, a ver si me apunto La no se me olvida Y me la apunto Para ir a veros Que me encantaría De escucharos ya Cada uno Es por la mañana Es por la mañana Vale, vale Bueno, aquí ya El dúo de hermanas Está preparada Nieves Con la guitarra Nieves primero Toca sola Ah, Nieves toca sola Cuidado Venga, pues vamos a guardar silencio Cuando tú quieras Nieves Re, mi, do Re, mi, fa, mi, do Re, mi, fa, mi, re, do Bueno, y ahora le toca Es que ahora no sé Cómo nos vamos a poner Para donde se toca Cómo te vas a poner No, si quieres Cámbiate Cámbiate Voy a ver si tenemos el pie El pie Ah, que necesitas prepararte A ver Sí, que hay un pie Ah, vale, vale, vale Muy bien Ustedes me explicáis Porque yo estoy pegada en esto, ¿eh? Vosotros entendéis mejor que yo A ver, Nieves está preparando Para que mi chica Pueda apoyar el pie Y así tocar mejor la guitarra Me imagino Bueno, ahora es cuando toca Al cante Nieves Sí Ahora, ¿qué? ¿Qué vais a cantar? Una canción Que se llama Preparate De Que es de Navidad Ah, pues venga De la catequesta Muy bien Pues nada Cuando queráis, chica A ver Ay, qué bello Venga, tranquila Una mujer Que vivía en Nazaret Ella se llama María Y su marido El buen José Dios la eligió Y mandó al ángel Gabriel Para darle la noticia De qué madre De qué madre De qué madre iba a ser Al Hijo de Dios Vas a dar a luz Y se llamará Jesús Prepárate Prepárate, prepárate Con ilusión Con ilusión Para abrir a Jesús Las puertas de tu corazón Prepárate, prepárate Que llega ya Que llega ya Ese adviento Que hay antes de la Navidad Qué bonito Oye, Nieve Bueno, mi chica La había escuchado yo ya Cantando y tocando la guitarra Pero Nieve me ha sorprendido Un montón, un montón Porque qué bonito canta Qué voz más bonita tiene Bueno, ya en otra ocasión Quiero que volváis Y que me sigáis contando En las próximas vacaciones ¿Qué os parece? ¿Vale? Bueno, chicos Que nos tenemos que ir Que los reyes Me están pidiendo ya Paz Así que Que se porten muy bien Con vosotros Como así de bien Decís que os habéis portado ¿Vale? Y muchísimas gracias Por haber estado aquí En la radio ¿Vale? Venga, un besito a todos Adiós Adiós